Bueno, me encantó la propuesta, Marisa. Así que viaje por España para la historia de España. En realidad, te voy a decir de que viajamos por España, pero también viajamos por el Caribe. Porque este plato, si bien su origen es español, se puede decir que es el plato nacional cubano también. Bien. Arroz, moro y cristiano. Exacto. Traído, obviamente, por los españoles. Y bueno, entonces los frijoles, como se les dice a los porotos negros, son característicos del Caribe. Y bueno, ellos adoptaron este plato como plato nacional. Así que bueno, estamos haciendo este plato. Porque además los ingredientes simbolizan, por ejemplo, a los cristianos, a los moros. Bueno, en este caso también la versión cubana. Exacto. Y bueno, lo dije, no sé si es por colores o qué, pero bueno. La idea del plato es que es un plato muy sencillo, que eso está bueno como propuesta. Es un plato muy sabroso, gustoso, pero también muy sencillo de hacer. Perfecto. Por eso, si querés, empezamos. Ah, pero, por favor. Y así después lo quedamos haciendo. En realidad lo que vamos a hacer es calentar un poco un sartén, poner un poquito de aceite. Lo pueden hacer en una olla, obviamente, que va a depender de la cantidad de comensales que tengamos. Qué rico, qué rico. Y vamos a estar poniendo cebollita. Viste que esa cebollita está bastante fuerte. Y una vez que rehogamos un poquito la cebolla... Yo te ayudo en lo que quieras, ¿eh? Bueno, tú si querés entregarme, me ayudás muchísimo. Y lo que vamos a agregarle es ajo y un poquito de puerro, en este caso, porque yo ya... En realidad la receta originalmente va con morrón verde. Pero te voy a contar qué fue lo que pasó. El morrón verde también lo podés utilizar para cocinar los porotos negros. Entonces yo ya, por un tema de tiempos, traje los porotos negros hechos, que los cociné colocando morrón verde en la olla, colocando tres hojitas de laurel y agua. Sí, excelente. Entonces, por cada taza de agua, perdón, de porotos, unas cuatro tazas de agua. El agua no la deben de tirar, porque el agua va a ser... Del caldo. ...lo que vamos a utilizar, exacto, el caldo que vamos a utilizar para terminar nuestro plato. Muy bien. A esto podríamos... Igual me encanta que le hayas puesto puerro, ¿eh? Podríamos... ¿Viste que le da un toquecito y un color también muy lindo? Si ustedes quieren, la carne la pueden rehogar aparte o la pueden rehogar juntas, ¿sí? Bien. Y acá, una vez que rehogar... Cerdo, me decías. Acá es cerdo. Si son cubitos de cerdo, ven que no es demasiada cantidad, pero la proporción y en realidad el plato, lo fuerte del plato... Contundente. Exacto. Son los porotos y el arroz. Bien. Entonces, ¿dejaste en remojo los porotos? El cerdo hace sabor, ¿sí? Dejé en remojo los porotos. Ya están blandos. Y estos... No, y estos los herví. Perfecto. ¿Está? Los herví y guardé el agua, que es lo que tengo yo acá. Guardé el agüita de los porotos, que tiene sabor a morrón, a laurel. Y le había agregado un poquito de sal. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es condimentar este sofrito. Acá tengo un poquito de comino, que es una de las características principales. Entonces, un poquito de orégano. Y le vamos a agregar también tomillo. Exacto. Viste que los aromas enseguida empiezan a... Sí, además uno se olvida. A veces yo por lo menos... Exacto. De condimentar con especias... Los frijoles, sí. Los frijoles. Muy bien. Entregamos bien. Y bueno, y lo único que nos queda por agregar, aparte de un poquito de sal y de pimienta, a último momento, o sea, unos 8 minutos antes de que queramos servir nuestro plato, lo que vamos a hacer es agregar entonces el arroz. Yo estoy usando un arroz común, o sea, que van a ser 8 minutos de cocción. Por lo tanto, una vez que coloqué sal y pimienta, voy a poner los granos de arroz. ¿Sí? Yo acá tenía un poco más, por eso estoy dejando. ¿Esto hay que revolverlo o no? Lo mezclamos un poquito. Sí. A ver. Lo mezclamos un poquito y ahora colocamos el líquido. Peso queda, ¿eh? Vieron que queda espesito este caldo. Pesearante. Sí. Podemos agregar agua si es necesario. Lo que va a pasar con este líquido de los porotos va a ser que nos va a teñir un poco el arroz. Lo vamos a dejar así, nada más. Movemos un poquito para que se entreveren los colores. Más sencillo imposible. Por eso le decía, y es un plato súper nutritivo, acostumbrarse a comer porotos que también son buenos y bueno, y sabroso. El toquecito que por más que sea poco de cerdo, le da un sabor muy especial que queda muy rico. ¿Cuánto tiempo te parece que demore? Ahora, ocho minutos para que se cocine el arroz. Los porotos ya están cocidos, el cerdo ya estaba sellado, o sea, se va a terminar de cocinar acá. Así que, como verán, teniendo los porotos prontos, un plato muy rápido. Perfecto. ¿Alguna recomendación sobre la cocción de los porotos que nos quieras igual agregar, digo, para tener en cuenta? Ya lo hemos dicho, pero les digo, yo en realidad no los dejé toda la noche en remojo, voy a ser sincera. Lo único que hice fue ponerlos a hervir. Es un consuelo. Exacto, exacto. Lo único que hice fue ponerlos a hervir 40 minutos en olla común. Si lo hacen en olla a presión, 25 minutos con un poquito de bicarbonato. Y ahí está todo perfecto. Mirá, ese secretito es muy importante, porque a veces nos olvidamos, viste, de la noche anterior de pensar en eso. Suele suceder. Muy bien, Marisa. Así que en ocho minutos volvemos a la cocina y ya quizás tengamos el plato para presentar. Acá estamos con Marisa Arroz. ¿Ya está pronto? Ya está pronto. Ya está pronto. Mirá qué rico, mirá qué delicia. Pero antes de presentártelo, un beso enorme a María Celia, una muy querida amiga, y a todo el grupete de Santa Rita, que somos todas de Santa Rita, que nos están mirando y, bueno, pidieron que les mandara un beso enorme. ¿Puedo pedir que me repitas la receta? ¿Te puedo pedir? Porque yo, la verdad, estaba atendiendo. Yo sé que hoy no me acompañaste y estabas distraído, pero estuvo muy atenta Soledad, así que esta vez lo va a repetir Soledad esta receta. Soledad, por favor. Sí, ¿qué querés? Que repitas la receta. Hoy ya sabe, Soledad, qué es lo que va a hacer. ¿Tenemos tiempo? Sí. Bueno, ¿qué querés que te cuente? Que cuente la receta. Bueno, primero la cebollita con el cuerro. Ahí colocamos los trocitos de cerdo hasta que se sellaran un poquito. Después, bueno, ya habíamos servido previamente los porotos negros, que fueron agregados con el arroz. ¿Viste? Y con el mismo caldo, que es lo importante y que es lo que debemos conservar a la hora de hervir los porotos, es que, bueno, realizamos el plato y preparamos el arroz en la misma cacerola. Exacto. ¿Así? Y las especias. Fundamental. Agregamos un montón de especias. ¡Ja! Ustedes ya van a ver. La verdad, muy bien. ¿Satisfecho? Sí, pero el control está como loco. Así es. Era lo que necesitaba. Se cayó, me parece. Bueno, lo voy a probar. ¿Qué perfume tiene esto? La verdad que el comino, el tomillo, la cebollita, el cuero. Bueno, habíamos condimentado con orégano, con un poquito de pimienta, sal, comino. Ahí está. Comino, me importa un comino en todo caso. Muy bien. Bueno, y esto tiene un gusto muy fuerte, ¿cómo es? No, no tiene un gusto fuerte. Lo único que va a pasar, lo único que pasa realmente es que el arroz se tiñe del color del poroto. El poroto, el poroto, tiñe todo. Y queda suave, no es como comer una cazuela de porotos, que es puro poroto. Digo, queda mucho más. Es riquísimo, calentito para el invierno. Exacto, exacto. Lindísimo y riquísimo almuerzo. Yo lo veo más para almorzar que para la noche, quizás. Sí, sí, sí. Sí, pero bien. Delicioso. Bueno, típico de esta época entonces, de esta estación, poder hacerlo y además... Y económico. Económico. ¿Por qué los uruguayos no somos tanto de usar el poroto negro? La verdad, ¿no? Porque aparte tenemos países de litros, es que lo usan muchísimo. Yo siempre hice de lenteja en casa, ¿no? Lenteja, garbanzo, en todo caso, el poroto de manteca, pero ¿por qué no tanto? Delicioso. La verdad. Bueno, y habíamos dicho también que... Como para reflexionar, chicos. El morrón era fundamental para condimentar el poroto cuando lo vamos a hervir, ¿no? Exacto. También. Así que es otro de los... Y al laurel. Bueno, yo subo la receta y les explico. Suelen, suelen. Gracias. 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 Gracias.